No consigo ir lejos de tu mirar Todo lo que puedo es imaginar La riqueza que existe dentro de tu ser El oro yo consigo solo admirar Pero mirándote puedo a Dios adorar Tu alma es un bien que nunca envejecerá El pecado no consigue esconder La marca de Jesús que está dentro de ti Lo que hiciste o dejaste de hacer No cambia el inicio, Dios te escogió La rareza no se encuentra en aquello que tú tienes No sabes hacer, ese es un misterio de Dios para ti Tú eres el espejo que refleja la imagen del Señor No llores si el mundo aún no lo notó Ya es suficiente pues yo reconoce tu valor Tú eres precioso más claro que el oro puro de ofil Si tú desististe, Él no va a desistir Él está aquí, te va a levantar Aunque el mundo te haga caer El oro yo consigo solo admirar Pero mirándote puedo a Dios adorar Tu alma es un bien que nunca envejecerá El pecado no consigue esconder La marca de Jesús que está dentro de ti Lo que hiciste o dejaste de hacer No cambia el inicio, Dios te escogió La rareza no se encuentra en aquello que tú tienes No sabes hacer, ese es un misterio de Dios para ti Tú eres el espejo que refleja la imagen del Señor No llores si el mundo aún no lo notó Ya es suficiente pues yo reconoce tu valor Tú eres precioso más claro que el oro puro de ofil Si tú desististe, Él no va a desistir Él está aquí, te va a levantar Aunque el mundo te haga caer Tú eres el espejo que refleja la imagen del Señor No llores si el mundo aún no lo notó Ya es suficiente pues yo reconoce tu valor Tú eres precioso más claro que el oro puro de ofil Si tú desististe, Él no va a desistir Él está aquí, te va a levantar Aunque el mundo te haga caer Aunque el mundo te haga caer No llores si el mundo aún no lo notó No llores si el mundo aún no lo notó Tú eres el espejo que refleja la imagen del Señor